Hola, soy Valena Chivoyen y hoy vine a ser parte del calendario de concientización que hace Isue en beneficio de Fundación Cáncer. Cada mes va a estar representado por diferentes personalidades que se suman a la cuarta edición de la campaña Tiniamos Octubre de Rosa. Yo me sumo una vez más con mi mechón rosa y te invito a que vos también ayudes a concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Encontrá más información acá para conocer dónde te podés hacer tu mechón y en qué sucursales de Musimundo podés encontrar el calendario. ¡Gracias!